Si te comprometes con un determinado proceso, si el proceso no te desafía a trascender ciertas limitaciones dentro de ti, estás perdiendo el tiempo allí. Ese no es un buen proceso. Debe romperte. Debe sentirse como si fueras a morir. Me llamo Akshata. Y soy de Bangalore. Trabajo en una multinacional desde hace 15 años. Y también bailo desde hace unos 15 años. Me llamo Víctor y soy de Kenia, pero estuve trabajando en Dublín, Irlanda, como desarrollador de software. Me llamo Oscar y en mi país trabajo como psicólogo. Y el trabajo era bueno. Me encanta mi trabajo. Es bastante activo. Vivo cerca de la playa. Salgo a correr a la playa. Voy a nadar. Soy bastante activo. Sí, así que la vida en Dublín es muy buena. He estado siguiendo a Salgurú durante mucho tiempo. He estado escuchando sus videos. Algunas de sus ideas realmente conectaron conmigo. Y creo que fue entonces cuando empecé a pensar qué es realmente la vida. En 2019 llegó el COVID, así que estaba en casa solo la mayor parte del día. Después de un tiempo me afectó y me volví muy introspectivo. Pensaba mucho en las cosas. Y luego de un tiempo parecía muy vacío, así que tras un poco de búsqueda me enteré de Sadana Pada. Venir aquí, estar con personas con ideas afines, estar en ese espacio que te ofrece ese ambiente para crecer, fue el principal pensamiento en mi mente que ya sabes que debería ser Sadana Pada. El camino espiritual es algo a lo que realmente quiero dedicar mi vida. Entonces pensé, de acuerdo, quiero hacerlo todo y quiero hacerlo intensamente durante siete meses. Sí, para empezar, ha sido un reto, a decir verdad. Esta es la naturaleza de tu cuerpo y tu mente. Si lo sometes a algún reto te dirán, ¿para qué todo este problema? De cualquier manera está bien. ¿Qué es eso, sabes? Solo déjalo ir, ¿sabes? Déjalo ir. ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a dejar ir? ¿Dejarás ir tu vida? No, debes sentir todos los días que para cuando sean las ocho de la noche, piensas que vas a morir. Pero no te preocupes, te despertaré mañana por la mañana, muy temprano. Por la mañana tenemos que despertar a las cuatro y media. ¿Guru Poo ya comienza a las cinco y media? Termino mis prácticas un poco antes de las nueve de la mañana. Una vez terminada tu sadhana por la mañana, para comer algo, tienes que caminar cerca de un kilómetro hasta Viksha Hall. Cada vez que vas por comida, hay horarios para abrir y cerrar. Si llegas un segundo tarde, te quedas fuera y tienes que esperar al siguiente turno. Y entonces, empezamos la seba a las once y terminamos a las cuatro y media. Y de una cosa a la siguiente, tienes que seguir moviéndote. Incluso después de volver de seba, hay cierta sadhana que tienes que hacer. Dedico otra hora y media para la sadhana en la tarde. Para cuando es la hora de dormir, por la noche, a eso de las nueve o nueve y media, te vas a la cama y estás muerto. Así que es muy exigente y desafiante. Si te entregas absolutamente al proceso, verás que conducirás tu vida de forma correcta. Irás a donde quieras ir. Eso es importante. No tienes que ir a donde yo quiero que vayas. Porque no me importa a donde vayas mientras vayas bien. Un horario fijo nos ayuda a construirnos, incluso física y mentalmente. Entonces, ya han pasado dos meses. Creo que he pasado por esos altibajos. He intentado seguir motivándome y realmente puedo ver la diferencia de cuando llegué hasta ahora. ¿Cómo ha sido? Así que veo los cambios de una manera positiva. Al estar aquí y ser exigido por el horario en el programa de sadhana pada, realmente llegas a experimentar las herramientas de ingeniería interior. Y saber que a pesar de lo que está sucediendo a tu alrededor, tu entorno, la situación en la que estás internamente, puede seguir en equilibrio. Si aprendo a trabajar en cualquier seba que me asignen, entonces, ya sabes, a partir de ese punto puedo trabajar con cualquier cosa. Cuando vienes a sadhana pada, solo entra y sumérgete en el proceso. Saldrás increíble.